Hola, en esta presentación será la última de las presentaciones en las que explicaremos cómo realizar el control remoto del robot BIPED con el acelerómetro utilizando el módulo Bluetooth Love Energy HM10. El objetivo de esta presentación es explicaros cómo utilizar la conexión automática al robot según la conferencia, esto es algo que vimos pero que vamos a tener que volver a implementar para lo que es la pantalla del robot, también los envíos de comandos, los envíos de comandos para lo que serían las expresiones y los movimientos con una peculiaridad y es que cuando hagamos un movimiento con el robot dado que tarda un tiempo en finalizar este movimiento lo que haremos será inhabilitar todas las botoneras, todos los botones hasta que este movimiento finalice, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este código lo he explicado anteriormente pero también es necesario que esté dentro de lo que sería la pantalla del robot este código se utiliza siempre que queramos dentro de una pantalla poder reconectarnos automáticamente a el dispositivo que almacena la variable robot, de lo contrario no estará conectado y por tanto no podremos mandar ninguno de los comandos. Para poder mandar comandos necesitamos, en este caso, utilizar el método del componente Bluetooth Low Energy Transmit Byte Array, ¿vale? Este método funciona de la siguiente forma. Tiene, por defecto, en este caso, una característica que necesita un identificador único que se llama el UUID, que veis aquí, y que esto es un número que depende del dispositivo que queréis conectaros, pero para el caso del módulo HM10 tendréis que poner el número que os estoy indicando aquí, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a permitir conectarnos a este dispositivo en concreto. Por otro lado, necesita los datos que se lo vamos a proporcionar en forma de lista y para eso, en este caso, vamos a mandar un solo dato, pero necesitamos pasarle una lista con ese solo dato, tal y como veis, ¿de acuerdo? Si cuando hemos tratado de enviar algo hay algún error, nos lo indicaría con la variable error, pero si no, en principio no tenemos por qué hacer nada, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que he implementado en la variable enviarNúmero, que es la que vamos a utilizar ahora en breve. Y esta función, perdón, variable no, función, lo que acepta es un argumento de entrada que es llamado num, ¿vale? Es una variable local y es el comando, el número del comando que quiero tratar de enviar y es genérica. Esta función es genérica y me va a valer tanto para los movimientos como para las expresiones del robot, ¿vale? Por ejemplo, para lo que serían las expresiones del robot, en este caso son sencillos porque se trata de botones y cada vez que pulso a uno de los botones voy a tener que mandar un número, llamar a la función que he comentado anteriormente, que es enviarNúmero y la voy a tener que mandar con un número diferente a cada una de ellas. Recordad que este número debe coincidir con el número que pongamos en el código de Facilino para poder mostrar la expresión correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto las expresiones que he utilizado yo. Por otro lado, tenemos lo que sería la funcionalidad para realizar el movimiento del robot, ¿de acuerdo? He creado una variable que le he llamado movimiento que es del tipo booleana, es verdadera o falsa, ¿vale? Para saber si estoy en movimiento o no estoy en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, ahora veremos cómo llamamos a esta función, ¿vale? Pero de momento he creado una función que le he llamado movimiento en la que acepta, por un lado, el comando, ¿vale? Igual que es como el número que hemos visto anteriormente y el tiempo en milisegundos que voy a necesitar para realizar este movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quieras realizar un movimiento, lo primero que tendré que hacer será deshabilitar los botones y para eso he creado la función deshabilita botones que lo que hace es que para cualquier botón que hay en la interfaz, lo que hace es lo deshabilita y luego he creado la misma pero con habilitar botones. Lo que hace es justo los habilita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo llame a la función movimiento, deshabilitaré botones, pondré un temporizador, por cierto, no lo he comentado pero tenemos que añadir un segundo temporizador en este caso y que le pondré el tiempo que me indican y lo activaré, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, en ese momento, lo que haré será poner también la variable movimiento true para indicar que estoy en movimiento y pongo la foto en este caso de la imagen que se llamaba moviéndose, que estaba arriba del todo a la derecha, le pongo del tipo red circle, ¿vale? Que es justamente la que le indica al usuario que está ocupado, ¿de acuerdo? Y en ese caso, ya una vez hecho todos estos pasos, lo que haré será mandar el número con el comando, ¿de acuerdo? Durante un tiempo estará ocupado hasta que... ¿y cuándo volver a habilitar los botones? hasta que se habilite, de nuevo en este caso, el temporizador 2, que se dispare transcurrido el tiempo que le he indicado. En ese momento, haré que la variable movimiento sea falsa, pondré el círculo verde en la foto para indicarle que todo está listo y habilitaré los botones, ¿vale? Entonces, ahora lo que nos queda es saber cómo poder llamar a esa función de movimiento, porque esa función de movimiento será específica para todos y cada uno de los movimientos que tiene el robot, pero no para los modos. Los modos, hemos dicho antes que eran modos de caminar, modo de girar, modo de, por ejemplo, en este caso, el cruzadito y demás, ¿vale? Dentro de un modo podemos realizar diferentes tipos de movimiento, por ejemplo, el de caminar podremos ir hacia delante, hacia atrás, izquierda o derecha, ¿de acuerdo? Entonces, primero debemos de seleccionar el modo. Entonces, para eso, lo que he creado es una variable, en este caso, del tipo texto, que le he llamado modo y que va a contener la información de qué modo me encuentro, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí es el código correspondiente a cada uno de los botones que aparecen en la parte de abajo de la interfaz para seleccionar cada uno de los modos, ¿vale? Y siempre tengo que hacer lo mismo, en realidad. Lo que tengo que hacer, básicamente, es poner la variable modo con el nombre del modo que yo quiero, poner la foto, en este caso, del botón que aparece en medio, que es el que podemos llegar a pulsar o no, con la foto correspondiente a ese modo y también podremos poner, en este caso, la foto correspondiente a la acción asociada a ese modo. Por ejemplo, en el botón biped caminar le ponemos la foto move png que era la cruz con las cuatro flechas. Pero, por ejemplo, en biped bailar mostramos la foto touch, como queriendo decir que lo que tiene que hacer es tocar la foto para poder activar el movimiento, ¿vale? Y al final del todo, también ponemos en la etiqueta de texto que se llamaba modo, coincide el nombre en este caso, ¿vale? Pero son dos cosas diferentes, no es la variable. En este caso, la etiqueta modo, que es la que estaba justo debajo de la foto en la que mostramos el movimiento del biped, ahí ponemos modo dos puntos con un espacio y la variable modo, ¿vale? Porque es la que contiene la información del modo, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que hacer igual para todos y cada uno de los botones que tenemos justo abajo en la botonera, ¿vale? ¿de acuerdo? Bien, además, una vez hemos seleccionado el modo, ahora ya viene la parte de la acción y entonces es el usuario el que, según el modo, puede realizar una serie de acciones u otras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando el usuario hace un clic sobre el botón que tiene la imagen con el modo que está activo, ¿vale? Si, en principio, si no está en movimiento y el modo coincide con alguno de estos cuatro que veis aquí a la izquierda, entonces mandaremos el comando correspondiente con el tiempo correspondiente. Tener en consideración que los tiempos que he puesto aquí son orientativos, ¿de acuerdo? Y que esto simplemente es para hacer que tarde un tiempo en acabar este... o darle tiempo a que acabe el movimiento, ¿de acuerdo? Pero deberéis ajustar el tiempo correspondiente según cada uno de estos movimientos porque eso depende también en parte del código de Facilino que hayáis puesto por el otro lado, ¿vale? Bien, eso si hacemos clic, pero por ejemplo, si generamos una sacudida, esta sacudida solo se activará, solo será válida cuando estemos en los modos excitado, temblar y tumbar, ¿de acuerdo? Y por tanto, habremos mostrado al usuario que lo que tiene que hacer como acción es hacer esa sacudida y entonces él hará la sacudida y entonces, si estamos en uno de esos modos, entonces funcionará. De lo contrario, lo ignorará. Cualquier sacudida que hagamos cuando no estemos en esos modos será ignorada. Y de la misma forma, cuando el acelerómetro va cambiando de... en este caso de orientación, ¿vale? Va cambiando su orientación en las coordenadas x y y, sí, lo que haremos será llamar a una función que le llamamos movimiento ACC, de acelerómetro, ¿vale? Y esto es lo que va a comprobar es qué caso vamos a querer mover o qué caso vamos a querer hacer. Si vamos a querer avanzar, retroceder a la izquierda o a la derecha, ¿de acuerdo? Que es lo que vemos aquí. Mirad, esta función en realidad lo que está haciendo es, está cogiendo la aceleración, ¿vale? Que leemos en la coordenada x y la coordenada y. Esta aceleración principalmente tiene que ver con la gravedad, que es la que está detectando el acelerómetro de nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, si la componente x y y, su raíz cuadrada, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, su raíz cuadrada, al final, tiene una magnitud relativamente menor que 6, recordad que la gravedad es aproximadamente 9,8, entonces quiere decir que está más o menos horizontal, con cierta orientación la podemos tolerar, pero es un círculo grande en medio en el que necesitamos realmente inclinar más para poder realmente indicar cualquiera de las otras cuatro acciones, ¿vale? Si no está muy inclinado, se cumplirá esa acción y por tanto no hará nada, ¿de acuerdo? En caso de que esto no sea cierto, ¿vale? Entonces, lo que haremos será mirar a ver en qué caso estamos, si tenemos que avanzar, si tenemos que retroceder, si tenemos que ir a la derecha o tenemos que ir a la derecha, ¿vale? Y esto depende de los valores que tengan las variables, en este caso, x e y del acelerómetro, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues simplemente tenéis que seguir un poco la lógica que os he puesto aquí para tratar de generar, en este caso, los diferentes casos, ¿vale? Imaginemos que inclinamos el móvil o el dispositivo de forma que se activa el caso de movimientos de aceleración y avanzar y aquí ahora es cuando debemos de comprobar si, por ejemplo, cuando queremos avanzar sólo funcionaría, sólo debería funcionar en el modo de caminar, porque es el único modo en el que estamos utilizando la inclinación del acelerómetro y que requiere el avance del robot, ¿vale? En ese caso, pondremos la foto correspondiente y mandaremos el comando también correspondiente. Por ejemplo, si giramos el dispositivo o el móvil para hacer un movimiento hacia la derecha, si alguno de estos modos, el de caminar, el de girar o el de cruceito, están activos, son los modos activos, entonces mandaremos el comando correspondiente. De lo contrario, lo ignoraremos, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la izquierda o retroceder. Bien, pues en esta presentación he acabado de explicaros lo que sería todo el código relacionado con lo que es la aplicación para el control del robot biped con el acelerómetro. Muchas gracias.